amigos como están yo soy el pescador chafa y en esta ocasión estamos aquí nuevamente en la presa lazaro cárdenas aquí en el palmito durango así es que vamos a ponernos a pescar esta es nuestra primer pesca del año 2017 espero que nos vaya muy bien y en esta ocasión no vamos por lovina vamos nuevamente como nuestro primer vídeo por el bagre así es que fausto decidió dividirnos en dos equipos y él le puso el nombre a los equipos está por un lado el equipo godzilla donde estamos fausto y yo y está el equipo montra donde están pepino y candy así es que vamos en busca del gran bagre estamos ya arrancando con la primavera también así es que vamos a pescar fausto y avisa papá traigo un hijo me encúrrele para que no veas nuestro hijo a que padre fausto hola ahí está el primero ya pues Vamos a pesadizar El segundo Segundo Ya tienen instalado ahí su campamento Y de este lado tenemos ya un poquito de carbón Ahí están las cañas Llevamos un par de bagres Y ahorita vamos a poner un poco de carnita Allá al asador Ribay adentro Ahí está ya un poco de pollo Para los niños Y las quesadillas Fausto ¿Qué comes? Un poco de pez Pero en duro Fausto ya tres pez Fausto ya tres pez Ya tres Siéntate 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 hijo Échale Échale Ya no lo vayas a perder Ya sería el tercero Ya sería el tercero Está duro Oso Está peleando No se quiere salir Está bueno hijo Hazte para acá Ahí estás bien Ahí Dale 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 Muy bien hijo Muy bien Toma eso pez Eso hijo está bueno Te gané Te gané Ya no tienes más Tienes cero Ahora yo dos No hombre que ese es el primero tuyo Yo llevo dos Y tú llevas uno Yo uno Y tú tienes cero Mamá lleva cero A ver Dale Dale vuelta Si ya se fue No ahí lo traes hijo ¿Qué? Ahí lo traes Dejo de luchar Ay de deso Si 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 Pero como de deso Nunca pasa de deso Nunca te vas a ir Nunca Porque eres mío Porque eres mío ahora Sabes que saqué Un bagre Jalele Más, más, más Más, más, más Jalele Ahí está Mira amor Está en el punto Segundo para ti hijo Que no más Ahora te gané No vamos Dos, dos Ya es el tercero ¿Ah Beto? Sí Qué padre El infalible Hígado de pollo Tu papá te va ganando Mi amor Ahí traes tú también Fausto 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 No manches Esta es una pelea Estrépida Estoy yo Contra ti No, comiste Dale Comiste Ah, se te fue hijo Hola ¿Qué tal? Esta soy yo En la presa De Palmito Ya en Segundo día Quemadísima Quemadísima Así estoy Me arde toda la cara Y estoy Saliendo del baño Pero estoy Exhausta Pescamos poco Pero estamos pasando muy bien Amigos estamos en el día 2 Estamos en busca de los bagres otra vez Ahora tenemos en la parrilla ahí para almorzar Unas salchichas Ahí tenemos pan para hot dog Pero se nos antojó con tortilla Ahí estamos rayando el quesito Las cañas puestas Pero ahora no están llegando Los bagres Apenas estoy diciendo que no salían los bagres Y parece que la caña de pepino ya trae algo No Se le fue amor Se le fue Equipo Montra sigue en ceros Ah Tenemos uno Que se enredó Está bien enredado amor Tenemos uno La vi muy ruina Estamos todos enredados Estoy junto con el niño Primero chiquillo Primero para el equipo Godzilla Cero para el equipo Montra Ganones Otra vez Está bonito Ay Está bien gordo Pansón Yo quería un Pansón Segundo para el equipo Godzilla Cero para el equipo Montra Ahí está Pansón Soltigo Como papá Sí hijo Sí Sí Está Pansón, ¿no? Otro para nosotros, hijo No No lo llevo cero ¿Por qué están mis Pansones? ¿Cuántos llevan, Beto? Como seis, ¿no? Uy Este Este Cuatro y... No de hoy Este es el cuarto Cuarto para el equipo Godzilla Equipo Montra Síguense Otro más para Godzilla Échale Bien, hijo, bien No, no, no Hazte para allá Hazte para allá Ahí vamos a montar el rescate Ahí vamos a montar el rescate Mira y ahora le enredo en otro A ver Jálale, hijo Jálale Ah, no Este es otro Este Este es otro Está bueno, hijo Otra vez Súbelo Súbelo Cuidado para atrás Porque te vas para atrás Necesito que jale en esta Para ver si te rodean Sí Así, hijo Ya a punto de irnos Uno más Está bueno, hijo Otra vez No, otra vez A ver, jálale, hijo Jálale Eso, hijo Bien, hijo Bien, hijo Fausto Mira la cámara Sacaste un pez Y no está Papá ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está? Ahí está Súbelo, súbelo Súbelo, mi amor Está atorado Fuerte, fuerte Se nos va a caer Ahí, ahí Ahí A ver, agarralo Agarralo De aquí Deja tomar De aquí A ver, hijo Ahí ¿Puedes hacerme más para atrás? A ver Fausto pescó un pez solo Papá no está Pesqué un pez Yo solo Está bien grandote Sí, no es bien grandote Es más grandote de todos Sí, sí, más grandote de todos Y ahí está uno más Nomás que ya se me fueron Ya se fue la familia Al hotel Ay, lo malo es que este se lo Se lo comió todito Pero Está De muy buen tamaño este también Buena bagriza Ay, por cierto Este fue en la En la caña de pepino Y de hecho es el más grande Hasta ahorita Ahí está su premio De consolación Fausto ¿Tú crees que Godzilla Es el rey de los monstruos? Sí ¿Tú eres fan de Godzilla? Sí ¿El número uno? Ajá A ver Mencióname Rápido, eh Todos los personajes De las Godzilla Que has visto Es Rodan, ¿no? Rodan Rápido, eh No, 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 no. No seas pedero, se lo existe. Kamakuras, Kumoga. Gamora. Gamura. Y Titanosaurus. Ándale, también. ¿Quiénes son los amigos de Godzilla? A Wirus. Ándale. ¿Quiénes son...? ¿El gorilota? ¡Kick-Konk! Ajá. ¿Y el Godzilla horrendo de que anda en Nueva York? ¡Zilla! A ver, ahora dime la tabla del uno, cabrón. ¿Tabla del uno? ¿Cuchilo? No. Amigos, muchas gracias por vernos. ¡Adiós!